Jejeje орcup SeICE A Mon Dos. Venga. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Dos. Tuki, tuqui, 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 tuqui. Apúrate, mi burrito, vamos a viajar. Escucha, mi burrito, voy cantando, mi cuantito, va a sonar con mi burrito, voy cantando, mi cuantito, va a sonar con mi burrito. Venga, camina, 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 camina. Mi cuantito. Tuki, tuqui, 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 tuqui. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, tuqui, tuqui, tuqui. Cuantito. Apúrate, mi burrito, vamos a viajar. ¡Otro! 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 ¡Tres, dos! Si me ven, voy camino, te veré. Si me ven, si me ven, voy camino, te veré. ¡Otro! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Vuelta! ¡Apúrate, mi burrito! ¡Que ya vamos a llegar! ¡Vamos! ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Vuelta! ¡Apúrate, mi burrito! ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Vamos, aburrito! ¡Vamos a ver a Dios! ¡Vamos! 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 ¡Más bien! ¡Pérenos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!